Queridos clientes, clientas, amigos, amigas, conocidos, conocidas y público en general. Me retiro. Por fin. Pero tranquilos, que la tienda va a seguir. Esto tiene tela. Y nos ha parecido que la mejor manera de celebrar el que yo me vaya es hacer una liquidación fulminante. Atentos. Gran liquidación de telas en almacenes San Frelan. Esto tiene tela. Todas las telas de temporada y de fiesta que tenemos actualmente y de niños las vamos a vender al 50%. Cortinas, tapicerías, sábanas, badwood y la madre del cordero al 25%. ¡Esto tiene tela!